En este día queremos bendición Tenemos hambre pero de Dios Nos hemos reunido a Dios a alabar Y aquí saldremos lleno pero lleno de espíritu Ahora que vamos a la iglesia A comer Dios nos llena de gozo, nos llena de su paz Nuestra necesidad después se la suplirá Cristo es nuestra esperanza, no hay por qué dudar Y aquí saldremos lleno pero lleno espiritual Y aquí saldremos lleno pero lleno espiritual ¿A que vamos a la iglesia? 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 Si alguno está enfermo, Dios lo sanará Y al que tiene anemia, se la quitará Si viene con hambre, alto te irá Y aquí saldremos lleno pero lleno espiritual Y aquí saldremos lleno pero lleno espiritual ¿A que vamos a la iglesia? ¿A que vamos a la iglesia? Ven, con hambre como esté, de aquí saldrá lleno, pero del Espíritu, de Dios, de Cristo. ¿A qué vamos a la Iglesia? ¿A qué vamos al culto? ¿A qué vamos al culto? ¿A qué vamos a la Iglesia? Al matutino, consagración, al culto Buscar a Dios, a la vigilia, en comunión En santidad y en bendición Subtitulado por Jnkoil